Buenos días, aquí Manol de Chogichu para enseñaros una bonita idea que quiero comunicaros. Sabéis que trabajamos con las mejores vacas del mundo, las vacas premium que tenemos, que es un producto de precio alto, pero la idea es que de esas vacas cuyo precio va todo al chuletero, que podamos coger la parte de la bola, que tiene un precio realmente barato, y la idea es, con esta calidad de carne soberbia, es hacer un stick tartar pasado por la plancha o por la parrilla. Hoy lo vamos a hacer por la plancha. Esta es la pieza de la tapa, de la tapa de la parte de la bola, de una buena vaca premium. Vuelvo a repetir que es un producto que tiene mucho precio y queremos hacer un plato de mucha calidad y de un precio muy arreglado. Cogemos la tapa y le quitamos algún filete. Segunda parte de la idea. Cogemos los filetes que hemos cortado y con un cuchillo bien afilado los vamos cortando. Una vez picada la carne, ahora vamos a formatear dos tartars. Es muy importante, cuando formateo el tartar, cojo una pieza de unos 200 gramos, 250 gramos, si quiero más grande para dos, si quiero más pequeña, la coloco y muy importante, le dejo las paredes del tartar totalmente verticales. ¿Por qué? Porque va a ser la forma de que puedo controlar el asado. Porque le voy a dar un asado a unos 200 grados, pero solamente lo voy a marcar. Ahora, ya colocada el tartar sobre la plancha, en una plancha que está más o menos sobre 200 grados, yo voy a dejar el tartar más o menos unos dos minutos por un lado y otros dos minutos por el otro. Solamente sobre una cara, sobre una, le echo sal. Al final juego con la cultura vasca del chuletón. Siguiendo la cultura de la chuleta del País Vasco, un poquito de hechuga y cebolla. Y aquí tenemos un plato, un stick tartar caliente, que creo que es un plato muy bonito, muy limpio, sin florituras, a un costo realmente barato. Y aquí tenemos un plato, un plato muy bonito, muy limpio, sin florituras, a un plato muy limpio.